Hay ciertos puntos que faltan, pero luce como que haya luz al final del túnel. Bueno, tal parece, pero vamos a conversar ahora con la senadora del partido, independentista puertorriqueño, María Luz de Santiago. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros ya este próximo domingo. Es el último día para que esta sesión legislativa considere todas las medidas que se han estado discutiendo por tanto tiempo y lo que es el presupuesto para este próximo año. Fiscal que usted espera que ocurra y sobre todo, ¿cuál es el plan a seguir? Ya estamos en la etapa final en que lo que se evalúan son las medidas que ya se votaron en ambos cuerpos y cada cual decide si concurre o no con las enmiendas del otro, si se designan comités de conferencia. Aquí la idea es que el presupuesto puede amartillazos, como sea, como sea, con unas medidas de recaudo a las que yo me he opuesto vehementemente van a significar una carga gravísima para el puertorriqueño promedio, como por ejemplo el caso del arbitrio a los derivados de petróleo, que me parece que es el más grave, porque es el que tiene la posibilidad de afectar toda la cadena de consumo de bienes y servicios y es algo de lo que nadie se puede escapar, o sea, uno no puede decir, no, pues esta semana no he hecho gasolina, eso no es una opción. Aunque ellos han estado estableciendo, obviamente, les dieron unos ciertos incentivos y concesiones al diésel, que es con lo que más se acarrea la comida, desde el punto de vista que posiblemente ahí tengamos un poquito de... Es una reducción mínima que se cobra por el otro lado, así que le engañé el doble. Pero por lo menos cuatro centavos mínimos en la gasolina, posiblemente en bomba. Y además de eso, las otras medidas, como los impuestos que ahora pagarán los productos que se adquieren por internet, está todavía en debate el tema de las máquinas de videojuegos, de las tragamonedas. De las tragamonedas, ahí se están aumentando, obviamente, dentro de los casinos, hay un gran debate porque se considera o no se considera que se aumente la cantidad de máquinas y sobre todo el recaudo, aunque se está estableciendo de que se quiere dejar, por lo menos el Senado quiere dejarlo de las tragamonedas para la próxima sesión legislativa. En el caso del Senado se eliminaron todas las disposiciones sobre las máquinas, se trabajó únicamente con una porción de esa medida, porque aquí está envuelto el tema del recaudo, por un lado, y por otro, la política pública del país. Realmente debe ser el incentivar el que la gente continúe jugando cuando sabemos que es un problema severo de salud mental. Bueno, pero de igual manera también la Cámara no quiere sacar este concepto de las tragamonedas porque ellos están indicando que todo este presupuesto se está contemplando. O sea, sacar las tragamonedas crearía un descuadre. Yo creo que el descuadre va a estar a la corta o a la larga, porque en todo caso lo que se puede lograr en estos días es un cuadre en papel. Pero cuando sabemos que las perspectivas de recaudo difícilmente puedan alcanzarse porque ha sido la experiencia con todas las medidas anteriores, aquí nos tenemos que preparar para dentro de seis o siete meses el ESEC estar teniendo exactamente la misma conversación sobre la insuficiencia fiscal. ¿Vamos a estar trabajando casi al filo de la medianoche este próximo domingo? Yo creo que no. Este ha sido un cierre de sesión menos atropellado que de costumbre, muchas menos medidas en descargue, y existe la posibilidad de que la sesión del domingo en efecto sea bastante corta. Yo creo que hoy es que vamos a estar hasta la tarde, pero yo creo que el domingo va a estar bastante tranquilo. Bueno, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría conocer cuál es su impresión con respecto de que la aseguradora del PSC ahora tenga el dominio total del plan de mi salud. Una sola aseguradora es la primera vez desde que se creó este plan de la tarjeta de salud, en donde se le otorga todo el contrato solamente a una aseguradora. Es algo que tiene que preocupar al país primero, por el favor que extrañamente siempre ha gozado el PSC de parte del gobierno, desde la condonación de deudas contributivas bajo administraciones anteriores, hasta lo que se habla del plan de acceso universal que está diseñado específicamente para esta aseguradora. A mí me parece inconcebible que la excusa sea que no hubo tiempo para preparar un proceso abierto. Oye, si no hay tiempo para trabajar el tema de la salud, entonces en qué es que estamos invirtiendo los esfuerzos del gobierno, y sobre todo cuando ha habido señalamientos de que tanto la comisionada de seguros como el secretario de salud están vinculados, o han estado vinculados de una forma triple S, esto arroja una gran sombra sobre el que hacen la salud. Bueno, finalizo y pedimos un poco la última pregunta. Hemos, hace un tiempo, hace unos minutos atrás, comentamos sobre Carlos Severino como el comisionado encargado ahora del desarrollo sostenible para las islas de Vieques y Culebra, que ha estado envuelta en esta discusión de lo que es las islas de Vieques y Culebra. ¿Qué le parece este nombramiento? A él solamente lo conozco por referencia, no personalmente. Mi preocupación es que se utilice como en el pasado el puesto de comisionado para institucionalizar los problemas sin hallar verdadera solución. Aquí hay unas cosas muy claras que hay que atender. Era la pregunta de nuestro compañero Elwood, que decía si esta persona tendrá un poder realmente para lo que es el desarrollo de las islas de Vieques y Culebra. Yo le argumentaba que posiblemente aún ahí él es un mero intercesor entre gobierno, entre fortaleza y... Cuando el conflicto de Vieques durante el bombardeo, el comisionado era prácticamente relacionista público de la Marina que informaba que día iba a haber bombardeo y que día no. Así que el puesto realmente no está diseñado para suplir las necesidades del pueblo viequense, que es responsabilidad del gobierno central sin necesidad de un aparato burocrático adicional, pero ojalá y que sea para bien. Muchísimas gracias, senadora, por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Esta es toda la información que tenemos más adelante. Estaremos conversando con varios legisladores desde aquí, desde el Capitolio, entre... Gracias.